¿Cómo podemos detectar que estos juguetes que le estamos dando a los pequeños, a los menores, tienen plomo? ¿Y qué daños le haría, digamos, a un niño esta sustancia? Primeramente, estos artículos se les venden de manera ambulatoria y sin ningún empaque, sin ninguna caja, donde se encuentre el rotulado y esté la autorización sanitaria y el registro nacional. Esto no tiene nada. Ni siquiera sabemos quién lo fabricó, no tenemos la información del importador, si es que fuera importado. Por lo tanto, esto no se puede comprar. No solo la máscara, sino los demás artículos, como por ejemplo las calabazas, que han cambiado y han variado de acuerdo a los personajes de moda. Y acá encontramos, por ejemplo, miren, en este tipo de calabaza, miren, cómo se desprende la pintura. Acá los niños colocan los dulces, los caramelos, las galletas y con esa mano que cogen esto van a ingerir esta pintura, donde están los metales pesados como el mercurio, cromo, cadmio y el plomo, que los efectos que va a tener en el niño van a ser un efecto agudo, si el niño es alérgico a esto va a reaccionar, ¿no? Y un efecto a mediano y largo plazo acumulando los metales pesados en los órganos, como el hígado, los riñones, el estómago. Y en el caso del plomo específico, además de depositarse en órganos, va a alterar, causar efectos en el sistema nervioso. El niño va a sufrir un retardo en el crecimiento, el niño va a tener un retardo en el aprendizaje, el niño puede llegar a una anemia, ¿no? Producto de tener plomo en su cuerpo, tener plomo en la sangre depositada. Ahora, muchas padres de familia dirán, pero es una sola vez que lo va a usar al año, ¿no? Exactamente, ¿no? No son los únicos artículos que el niño tiene. A correr de monos de los útiles escolares, a correr monos de los juguetes que desde que son pequeños les estamos dando, y muchas veces sin autorización sanitaria. Nosotros como Ministerio de Salud estamos en las campañas, tanto navideñas, en las campañas escolares, incidiendo mucho, no solamente a nivel de los medios, sino también capacitando a los padres en los colegios, a los niños, a los docentes. Entonces, porque es cierto, esto el padre de familia puede decir, lo que se manifiesta, ¿no? Sí, pero es una vez, sí pues, pero sume una vez durante todos los años, durante todos los artículos que tiene el niño a su alcance. El plomo y los demás metales pesados es acumulativo. No puede generarme posiblemente hoy un efecto, pero a largo plazo, ¿no? Podemos evidenciar las noticias, niños, muchos niños con leucemia, muchos niños con cáncer, y no sabemos el origen. Uno de los factores de riesgo, pues están en esos artículos que les damos los padres, porque el niño no sale a comprar. El padre que le compra estos artículos, que además de ese riesgo químico, hay el riesgo físico. Por ejemplo, en esta máscara, hecho de un material látex con un olor muy fuerte, ¿no? Y esto hace sudar, esto va a la cara del niño, suda el olor más el sudor, se pega esto en el rostro, y cuando quiera retirárselo, pues va a tener dificultad porque no hay donde ingresar aire. ¿Cómo pueden vender algo así? Vender así y comprarlo así, que son los padres, ¿no? A veces no tienen, digamos, los padres el cuidado necesario porque piensan que es algo normal, o si lo están vendiendo es por algo. ¿Cómo entran estos productos a nuestro país también? Entran de contrabando, muchos, como vemos, no tienen ni siquiera el nombre del importador, ni quien lo ha fabricado, no tienen ninguna inscripción, no tienen ninguna marca, no tienen nada. Esto ingresa de contrabando, ¿no? Nosotros la semana pasada hemos inmovilizado un promedio de 15.000 de estos artículos que utilizan, como les decía, personajes de moda. Por ejemplo, esto es un personaje de moda que lo han convertido en calabaza y igual, miren las pinturas, cómo se sale, ¿no? De donde está cubierta la boca, en este caso, y los plásticos de los cuales están hechos ni siquiera son de una calidad buena, ¿no? Entonces, ingresan por contrabando y se diseminan, pues, en el mercado, ¿no? ¿Cómo puede saber un padre de familia que está comprando algo bueno para sus hijos que no les va a hacer daño? ¿Cuáles son, digamos, los indicios que te dicen, este es un buen producto? Ok, los indicios son básicamente que el producto debe venir en un empaque y con un rotulado donde esté la autorización sanitaria, que implica que el producto ha sido evaluado y analizado. Estos que no tienen ese tipo de características en rotulado, no lo deben comprar, y más aún si es de venta ambulatoria, porque en venta ambulatoria, ¿a quién le voy a reclamar si causa algún daño al niño? ¿No? Por eso comprar en un lugar formal, aquellos que tengan su empaque, su autorización sanitaria en un rotulado, ¿no? Y con ello, pues, va a salvaguardar la salud de su niño. El precio es otro indicador. Claro. Esos, por ejemplo, son baratos. Son baratos, ¿no? No tienen autorización y cuestan muy poco dinero. Los que tienen autorización, pues, están entre, no sé, 30 o 100, 200 veces más caros que esto, ¿no? Hablamos de 30 soles, 40 soles. Estos están, pues, 5 soles, 6 soles, hasta 10 soles, ¿no? Y esto que es importante decir, por ejemplo, que lo barato sale caro. En este caso, sí. En este caso, aplica. Esto, por ejemplo, barato y al alcance de todos y los materiales los cuales están hechos, ¿no? Ahora, eso es en el caso, digamos, de los disfraces y los implementos que puede un padre comprarle a su hijo. Ahora, cuando el niño salga a pedir esto a estas golosinas, también hay que tener cierto cuidado porque no sabe qué cosa le están dando a los niños. Efectivamente. Ese es otro riesgo que se expone a los niños. Muchos, a veces, personas compran los caramelos a granel o algunos wafer o algunos artículos a granel en bolsas que no tienen empaque, que no tienen registro sanitario tampoco de estos alimentos. Estamos viendo que estos productos pueden traer problemas porque al no tener registro sanitario, las condiciones de fabricación, de almacenamiento que tienen no son los correctos. O si pueden tener hongos, pueden tener algunas bacterias, que el niño al consumirlos, pues, va a generar un problema de su salud. Una intoxicación posiblemente, vómitos, dolores abdominales, que se puede confundir, pues, con la reacción a la pintura. Y puedo decir, ah, ha sido el alimento posiblemente, pero muchas veces no tomamos en cuenta estas pinturas que también van a ingresar con ese alimento que voy a consumir. ¿Esas pinturas pueden generar vómitos a los niños? Las pinturas a los niños que son sensibles, ese olor y esas pinturas pueden ocasionar en aquellos niños susceptibles, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, ¿no? Entonces hay que hacer una invocación a las personas que van a repartir dulces, que sean buena gente y que repartan algo que realmente no les va a hacer daño a los niños y a los padres también. Efectivamente, ¿no? Los padres de familia, que bueno, que muchos siguen esa costumbre, porque también podemos cambiar esas costumbres, ¿no? Y ver de repente un tema más propio de nosotros y de repente a los niños no ponerles máscara, sino de repente un traje llamativo, que también es algo colorido. Invocar, pues, que compren los productos autorizados, los alimentos con registro sanitario y todos con empaque. Todos, ya sea un caramelo, ya sean las galletas, los wafer, todos con su empaque y revisen fecha de vencimiento y el registro sanitario que tiene el alimento, ¿no?